Hola, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por reservar este espacio para el taller de acompañamiento a la formulación del PETI en toda esta estrategia de transformación digital para todos. Hoy tenemos con nosotros a Mario Javier Monsalve, que nos ha estado acompañando en las últimas sesiones de PETI. Mario Javier nos va a hablar hoy sobre las generalidades de la fase 3 en la formulación del PETI, la situación deseada. Entonces, muchas gracias Mario por acompañarnos hoy y ya te cedo la palabra. Muchísimas gracias. Un cordial saludo para todos. Espero que se encuentren muy bien y bueno, les agradezco por disponer un espacio en su agenda. Entiendo los niveles de ocupación que tenemos todos en estos tiempos tan exigentes y sacar un espacio para explorar, revisar, comprender todas estas generalidades y recomendaciones para poder formular un plan estratégico de tecnologías de información y comunicaciones para nuestras entidades. Damos la bienvenida a todas las entidades que nos acompañan, entidades tanto de orden central como de orden territorial, algunas entidades especiales del Estado y bueno, espero que podamos entonces tener un espacio para revisar cómo entrar a construir ese escenario futuro de TI para nuestras entidades. Hemos hecho un recorrido a través de estos talleres de entender el contexto estratégico de la entidad, de comprenderlo de la mejor manera y sobre ese contexto de entender la entidad y sus avances o su estado actual, empezar a proyectar cuál ha de ser el escenario futuro de TI para la entidad. Entonces, entonces, en este punto ya llevamos recorrido lo que en la guía que tiene establecida el ministerio y publicada en su versión del año 2019 para formular un peti, ya hemos hecho las dos primeras partes del peti, que es la fase 1 de contexto estratégico y de la entidad y la fase 2 de es comprender esa línea base, hacer un análisis de la línea base de todo lo que hoy en día tenemos. Que en términos más resumidos sería el que cambiar, entonces, la primera es en dónde está nuestro contexto y nuestra entidad. La segunda fase es que cambiar, entonces, es esa línea base y hoy vamos a empezar a familiarizarnos con la metodología para hacia qué cambiar, hacia qué, o sea, ese escenario destino, tanto en el corto, mediano y largo plazo que nos permita evolucionar en una mayor entrega de servicios de tecnología que habiliten la transformación digital de nuestras organizaciones, que den avances bastante concretos en la adopción de la adopción de la política de gobierno digital y desde luego el fortalecimiento de nuestra entidad y también del equipo o la unidad de TI que nos corresponde liderar en esta perspectiva. Entonces, bienvenidos, hoy vamos a soñar, como dicen que soñar es gratis, entonces, démonos la oportunidad de poner mente abierta y de proyectarnos a construir escenarios a veces retadores, desafiantes, porque por lo general en las áreas de TI caemos en la operatividad de atender el día a día y ese día a día es tan exigente, tan extenuante que cuando lo invitan a uno a pensar en, bueno, y hacia dónde vamos a ir en el corto, mediano y largo plazo, uno ya está cansado para eso, pero bueno, hoy hemos aquí dispuesto un tiempo para, para oxigenarnos, para ver otra perspectiva y para construir futuro que desde luego esté alineado a los propósitos de la entidad y a los, a los lineamientos estatales de, de desarrollo y de fortalecimiento. Que bueno poder interactuar con ustedes, este es uno de nuestros espacios de interacción, recordemos que el programa de estrategia digital para todos o transformación digital para todos, es una iniciativa de largo aliento, no es un tema de unos meses no más, eso es un proceso que tiene muchas fases en este momento, estamos, estamos desarrollando esta fase en este segundo semestre, del año 2020, en diferentes temas, y este tema es el tema de, de formulación del plan estratégico de TI o PETIC o PETI, algunas entidades lo rotulan de una manera particular, pero bueno, ese es el propósito. Hemos hecho unos recursos, hemos desarrollado unos recursos y queremos pues recordarles que, que estos materiales que hemos venido compartiendo están disponibles para que ustedes tengan un refuerzo. Entonces, en este tema de PETI, ya ustedes, en este momento, muy probablemente ya tengan en, en su disposición, una plantilla de, de cuál es la tabla de contenido de un PETI, todos los capítulos y sus capítulos, para que a través de estas fases, para que a través de estas fases ustedes la vayan poblando, llenando el contenido, también muy probablemente ya han visto un PETI de ejemplo que les hemos compartido para el contexto de una entidad, desde luego es una entidad genérica, pero muy probablemente algunas cosas les puedan ser de utilidad para que no arranquen de cero, es una semillita que les aportamos para ello. También, también una serie de plantillas en donde se va recopilando la información, tanto de la fase 1, 2 y hoy la fase 3. Entonces, bueno, es importante que tengan esos recursos y también que además de eso, se sigan referenciando por, por la información que se ha venido publicando por parte de Mintic, que es el documento G.ES06, que es la guía publicada por Mintic en el 2019 para orientar, el desarrollo del PETI, desde luego no quiere decir que con un solo documento ya tengamos todo para poder construir un PETI, todo esto es una base, yo lo llamo así, vitaminas, de las cuales nos nutrimos para hacer un PETI. Entonces, hago este contexto solo como para hacer esos antecedentes, dejarlos claros, acá hay unos links, que son los links que están en nuestro canal de YouTube, en donde están publicados los videos de estas sesiones, entonces ya hay publicados 3 videos, uno donde hicimos con Mónica el contexto del PETI y la fase 1, la primera parte, después hicimos otra sesión solo de la fase 1, y hemos hecho otra de la fase 2 y hoy, bueno, vamos a empezar con la fase 3. Entonces, ese contexto nos sobra volverles a recalcar que nosotros queremos interactuar con ustedes, los que hacen parte de los equipos de tecnología y más específicamente los que lideran tecnología en las entidades a través de los diferentes canales que hemos establecido para interacción. Esta interacción en esta época de pandemia, hemos tenido que utilizar canales digitales para poder interactuar, entonces tenemos un programa del Ministerio de Agilidad de Máxima Velocidad para poder interactuar con ustedes y ganar compromisos y también reconocer los avances que ustedes se proponen alcanzar en el índice. El gobierno digital a través de este programa de máximo velocidad, entonces el máximo velocidad todavía está abierto un reto de verano para formular la primera fase del PETI, que creo que si ustedes se animan, muy probablemente lo pueden lograr en cuestión de una o máximo dos semanas y también pueden avanzar en la fase 2. Entonces, entonces, esos temas van a tener el reconocimiento y bueno, al respecto, pues hay toda una indicación del portal que tiene mi TIC para máxima velocidad para que ustedes se inscriban, nos manifiesten en qué quieren avanzar y nosotros apoyarles en ese proceso y también para que consuman nuestros servicios de acompañamiento, que son acompañamiento, que son acompañamiento, desde luego, a través de estos canales digitales. Y no sobra haberles recalcado que no están solos en este proceso, nosotros queremos apoyarles en ello. Entonces, estamos en ese en ese reto, no es un reto también de máxima velocidad. Recordemos que es un esquema de formular un Petit de acuerdo a un enfoque ágil. No quiere decir que ágil es hacerlo en las carreras, sino es hacerlo con una perspectiva de aportar valor, entendiendo que tenemos unos recursos de tiempo limitados, pero que podemos hacer algo muy valioso para nuestra entidad en un tiempo razonable. Muy probablemente de un Petit se puedan después hacer muchas profundizaciones, pero creo que como es un documento de carácter estratégico, todo lo que uno hace a nivel estratégico no necesariamente tiene que entrar en detalles tácticos y en detalles operativos que son de mucha minucia. Entonces, en la estrategia es poder entender el escenario actual desde un alto nivel y proyectar el escenario futuro alineado, desde luego, los propósitos de la entidad a alto nivel y también a alto nivel formular un camino a seguir una hoja de ruta de iniciativas y proyectos. Entonces, que a partir de los próximos periodos, pongamos si estamos a finales de 2020, para que a partir del 2021, 22, 23, podamos ejecutar esas iniciativas de fortalecimiento a través del tiempo. Entonces, desde luego, pues para que se puedan ejecutar en muchos prerequisitos, como por ejemplo, que que tengamos el patrocinio del director de la entidad, que logremos gestionar el presupuesto, que esas inversiones demanda, que tengamos el equipo suficiente para hacer la transformación o la transición de donde estamos hacia donde vamos gradualmente. Y bueno, la voluntad y el deseo de cambiar para que sea ese combustible que nos permita alentarnos para alcanzar esos metos, esos retos. El PETI, dentro del programa de transformación digital para todos, es uno de los servicios que el ministerio ha denominado de habilitador de arquitectura, al igual que ofrecemos los servicios de adopción de IPV6, de desarrollar trabajos de arquitectura para catálogos de sistemas de información o servicios de infraestructura o gobierno de datos o cuadros de control para monitorear y tomar decisiones sobre el desempeño de TI y también hojas de ruta, entonces, y gestión del cambio. Entonces, este es el tema de PETI. En el día de hoy, como estamos enfocados en lo que llamamos la fase 3, esa fase 3 tiene como propósito construir el escenario, futuro de TI, entonces, hacia donde queremos proyectar el TI renovado de nuestras entidades que aporte, abone y construya ese futuro que estamos soñando, pero pues aquí estamos en la etapa de soñarlo, ¿no? Entonces, ese es el esquema. Quisiera, antes de entrar en el detalle de esta fase 3 de construir el PETI, que es un proceso que puede tomar tiempo, ¿no? ¿Qué quiere decir que puede tomar tiempo? Construir el escenario futuro puede llegar a demandarnos varias semanas. Muy probablemente en la fase 1, que comprendíamos el contexto estratégico, uno podría organizarse, armar el equipo y hacer la fase 1 en una o dos semanas, y luego documentarlas y declararlas, ¿no? Comentarlas para que sean reconocidas por la estrategia de máxima velocidad. Y en la fase 2, que hacer el entendimiento de todo lo que disponemos en TI. No de lo que no disponemos, sino de lo que disponemos. Entonces, esa fase 2 también puede llegar a tomarnos unas dos, a veces tres, a veces cuatro semanas, dependiendo de la complejidad de la entidad y el tiempo que le dediquemos a esto, ¿no? Y en la fase 2, como ustedes podrán ver en el material que antecede a esta sesión, ya podemos haber dicho, esto es lo que tenemos en TI, en todos los dominios, que ahora recordamos cuáles son esos nueve dominios. Y también, ¿qué creemos y percibimos que podemos llegar a mejorar con lo que tenemos? Pero, pues, ese es un escenario, ¿no? Unos hallazgos, como una valoración diagnóstica. Y ya, aquí en este momento, tomamos los insumos de la fase 1 y la fase 2, y entonces empezamos a decir, bueno, ¿a dónde queremos ir? ¿A dónde le debemos entrar a colocar nuestra mira? Para enfocarnos en alcanzar esos propósitos de fortalecimiento en TI y de mayor entrega de valor con servicios digitales a nuestra entidad. Entonces, estos son algunos de los antecedentes. Recordemos que el PETI no es un tema que se hace en una mesa de trabajo en donde nos reunimos y al final queda como resultado el PETI. Sino esto es un proyecto que toma su tiempo, que tiene una metodología que no se hace con una sola persona, sino que es el haber armado un equipo para construir el PETI, en donde algunas personas intervienen en unas fases más que en otras. Entonces, la primera fase la llamábamos comprender, la segunda analizar, la tercera construir, que es donde queremos hoy empezar a destapar esa caja del construir y familiarizarnos con todo lo que ello demanda. Y que eso no termina ahí, ¿no? El construir el PETI no es solamente llegar a generar un documento para decir, ya tengo un PETI, entonces ya cumplí, sigo en mi nivel operativo. Ahora es comprometer a la entidad para que se trabaje y se construya en los próximos años todo lo que esa carta de navegación demanda. Entonces, hay una fase final de socializar y de comprometer a la entidad para que esta carta de navegación se siga, desde luego, con todas las oportunidades de mejora que se dan por los cambios en el contexto que nos rodea, pero esa es parte de la metodología. Este PETI, como recordábamos, no se hace solamente con una persona o simplemente contratar un consultor, porque a veces nuestras entidades dicen estoy sobrecargado, entonces más bien contrato un consultor que venga y haga el PETI y que ojalá no me tenga yo que involucrar en eso. No, así no sirve. El PETI es un trabajo de reflexión institucional y es una obligación que tienen nuestras entidades de acuerdo a las buenas prácticas de construir y planear. Entonces, el construir y planear, desde luego, habrá personas que me pueden ayudar, me pueden acompañar, pero la responsabilidad no está afuera, la responsabilidad está adentro. Entonces, hablábamos de lo importante de construir el PETI armando un equipo que represente tanto las unidades y los directivos de la entidad, porque es un documento estratégico, pero también que haga la convocatoria al equipo de tecnología para que entre todos construyamos y tengamos pertenencia por construir ese futuro del PETI. En un caso ideal, uno podría decir, bueno, si yo me organizo y dispongo tiempo y los recursos y las voluntades y el patrocinio ejecutivo para hacerlo, uno podría decir, en cuestión de tres meses puedo llegar ya a dejarlo presentado, socializado y aprobado el PETI dentro de la entidad. En este caso, que estamos en una estrategia, una invitación a máxima velocidad, pues nos toca comprimir estos cronogramas, comprimirlos para tratar de hacerlos en menor tiempo, sin restarle la importancia y tratando de aplicar un principio de aportar valor, ¿no?, de hacer las cosas no mal, sino hacerlas que aporten valor, entendiendo que después se podrá sacar una fase más evolucionada del PETI, más afinada o más desagregada en su detalle. Entonces, ya en este momento estamos en la fase de construir, que es formular el escenario futuro, y ya hemos conversado de los temas anteriores de ese plan de trabajo para construir el PETI. Entonces, en este momento ya debemos tener evidencias de haber hecho las fases anteriores. No es que aterricemos de una vez a hacer la situación objetivo, porque esto es un enfoque de estructura y de metodología. Entonces, se logra un paso, se valida y eso se aprueba. Ese primer capítulo que es el entendimiento estratégico y sobre esas bases construimos la siguiente fase y esa fase también debe ser validada. No podemos trabajar con información que no sea consistente. Entonces, se hace el análisis y se va plasmando en un documento que evidencie que lo hemos hecho conforme a estas recomendaciones. Ahora estaríamos después haciendo esta fase de situación objetivo, luego entrar a documentar bien todo lo que vamos a proponer, entrar a trabajar y cómo lo vamos a implementar a través del corto, mediano y largo plazo en nuestra entidad. Entonces, ustedes ya tienen acceso a este tipo de plantillas, de documentos, tipo de ejemplos que les pueden ser muy útiles en ese proceso. Bueno, ya hemos cerrado la fase 2 en donde decimos, bueno, esta es la línea base de TI, entonces ahora vamos a construir. Recuerdo algunos detalles de lo que vimos en la fase 2 y es que la línea base de TI de la entidad, pues habrá muchas maneras de representarlas. Una es reunir a todo el equipo de TI, tomarle la foto y entonces uno dice, ahí ya tengo la foto de mi equipo de TI, pero pues eso no es muy útil para un plan estratégico o tomarle la foto al data center o a los principales equipos o mandar todos los manuales de operación de los sistemas de información o mirar todos los contratos que tenemos con las firmas que nos acompañan. Pues eso pueden ser documentos de soporte, pero en un plan estratégico uno debe tener la capacidad de representar en pocas palabras, algo que es tan complejo como TI y entonces lo que recomiendan las buenas prácticas para esto, que son las que ha consolidado el Ministerio de las TIC, es entrar a representar la línea base de TI en estos grandes dominios, llamémoslo así, o en estos grandes componentes. Entonces ya en este momento ya sabemos quiénes son nuestros consumidores de los servicios de TI, o sea, quiénes son entre comillas nuestros clientes del servicio y ellos merecen de nuestra parte el suplir sus necesidades. Entonces el TI es un área de servicios y estamos es para entregar servicios de tecnología de información y comunicación. Entonces un principio es entender, bueno, quiénes son nuestros consumidores del servicio y de acuerdo a eso, entonces en este momento que estamos entregándoles a ellos. Entonces hablábamos en la sesión anterior que para eso deberíamos hacer una identificación de a través de qué canales los atendemos y qué servicios ellos son los que consumen de nosotros, ¿no? Entonces entender que tenemos clientes afuera de la entidad y clientes adentro de la entidad y ambos son igual de importantes para TI como consumidores del servicio, ambos hay que atenderlos. Desde luego, muy probablemente a los clientes externos, pues el nivel de presión y el sentido de urgencia es mucho mayor a veces, pero pues eso es un entendimiento y un enfoque en donde TI no es un área de recursos de TI, sino que es un área de servicios de TI. Entonces estamos es para entregarles unos beneficios y darle garantías sobre lo que les entregamos a nuestros grupos de interés. Entonces, ¿qué servicios entregamos? Y conversábamos en la sesión anterior que tenemos un sinnúmero de servicios. Realmente TI tiene mucho que aportar y aporta mucho a la entidad. A veces no es muy reconocido por la entidad, pero nuestro valor es invaluable. Nuestros servicios son imprescindibles y sin tecnología nuestras entidades ni siquiera podrían ser sostenibles. Entonces, es un trabajo que lo hacemos por compromiso, por ética, pero hay unos servicios que tenemos que organizar y muy probablemente algunos servicios estamos entregando, pero en esta fase número tres, muy probablemente decimos, pero no es suficiente. No es suficiente lo que estamos haciendo. Tenemos que entrar a enriquecer nuestra oferta. También decir, bueno, TI no funciona solo. TI no son solo máquinas que se conectan y funcionan solitas. No, tenemos que tener un equipo preparado para poder entregar los servicios que se llaman los actores y tenemos que representar qué actores tenemos. Tenemos también que hacer un análisis de todos los componentes de recursos que tenemos de TI, como por ejemplo, sistemas de información, llamémoslo así, o aplicaciones, software, infraestructura, en todos los diferentes dominios de procesamiento, de conectividad, de almacenamiento, de seguridad, etcétera. Entonces, en TI tenemos muchos recursos, muchos recursos que desde luego nosotros como actores los empacamos en servicios y a través de un canal les entregamos un servicio que le aporte valor a nuestro grupo de interés y tenemos también una manera de actuar. O sea, nosotros como actores con estos recursos, tenemos que tener un modelo de operación que nos permita poner estos recursos y estos, este equipo, este talento a generar los servicios. Entonces, tenemos una manera de actuar, que son unos procesos. Y también tenemos una información que administrar. Tecnología no es el dueño de la información, tecnología es un custodio, un administrador de la información, porque los dueños de la información son normalmente las personas funcionales de las dependencias. Pero nosotros debemos aprender a administrar la información para que sea consistente, para que esté siempre disponible, para que la información esté bien resguardada, entendiendo que también hay que sacarle el mejor provecho a la información. Y que TI, esto que acá es como el eje central, que es lo que se llama una cadena de valor de TI, pues a veces se tranca por el camino. Entonces, cuando la cadena de valor por algún motivo se obstaculiza por alguna restricción o algún evento, pues debe haber encima de eso una sombrilla que la gobierne y que garantice que fluya y que dé resultados y que tome las decisiones y las acciones correctivas para que esta cadena de valor no se vaya a obstruir y al final no entreguemos los servicios que debemos entregar. Y que no es solamente nosotros operar este esquema, sino que también tenemos que influir en la cultura, la cultura sobre todo de nuestros clientes, clientes en TI, digo yo, los consumidores de nuestros servicios, tanto externos como internos, a veces más internos, para que de verdad consuman los servicios y les den el apropiado manejo. Entonces, no sirve que solamente nosotros implementemos muchos recursos y servicios de tecnología, si al final ellos no lo consumen y no lo entregan, no lo convierten en valor público. Entonces, también hemos visto la conveniencia de que en las unidades de TI hagamos que las cosas sucedan. No esperemos a que las cosas pasen, sino hagamos que las cosas sucedan, utilizando algo que el ministerio llamó el modelo de uso y apropiación de tecnología para que las personas vean el valor de tecnología, para que los podamos preparar, para que la usen bien, para que los podamos acompañar en ese proceso, dar soporte y para que ellos vean que esto sí construye valor público. Entonces, al final, TI, pues, el reto de TI es ensamblar este rompecabezas con todas estas fichas. Ahora, muy probablemente, heredamos un TI de una administración anterior o heredamos un TI que de pronto no ha tenido esta visión estratégica y entonces las fichas no encajan, todos estos elementos de TI no encajan bien y, bueno, llegamos nosotros a este momento, salimos a escena y nos dicen, bueno, arme el rompecabezas y entonces armar el rompecabezas es, bueno, encuentro un rompecabezas desarticulado, ahora voy a repensar o a redefinir ese rompecabezas para que todo articule bien y esto es lo que voy a ir haciendo a través del corto, mediano y largo plazo hasta que en algún momento ya este rompecabezas, llamémoslo así, esté mucho mejor ensamblado y, desde luego, seamos unos equipos de tecnología, unas unidades de tecnología que contribuyamos al valor público que tanto demanda nuestro país. Entonces, en eso estamos y llegábamos a tomarle la foto a esta línea base, incluso con todas sus desarticulaciones porque probablemente todas estas cosas no estén muy avanzadas en algunas entidades, por ejemplo, hemos conversado con algunas entidades aquí hablando de los actores en donde nos dicen, pero ingeniero, es que yo soy el único que hace todo aquí en la entidad, una entidad muy probablemente de categoría 6 en donde dice, yo tengo que hacerlo todo y entonces a qué horas ensamblo esto. Bueno, esa es la situación actual. Ahora tenemos la oportunidad de construir futuro y de recomendarle al director de nuestra entidad que este tema ya no lo deje tan desatendido y le dé la relevancia para que tengamos un TI que tenga la capacidad de transformar digitalmente la entidad. Entonces, muy probablemente en la situación actual tendremos muy pocos recursos, muy pocas personas, pero aquí en este momento debemos decir, esto es lo que debemos tener y empezar a avanzar, a romper esa inercia y replantear a veces unos paradigmas de conformismo, de resignación, de que entonces así hay que dejar las cosas. No, yo sé que la situación actual ya no la vamos a cambiar, es el resultado de lo que se decidió en el pasado, pero en este momento sí podemos redefinir a dónde deberíamos estar y tomar las acciones de influencia para que cambien las cosas, para hacerle, así como en los ejemplos de la naturaleza, una metamorfosis a nuestra TI y convertirla, por ejemplo, si la comparo con la metamorfosis de una oruga, que es un animal lleno de restricciones y muy vulnerable, a una mariposa que ya se proyecta a las alturas y que tienen mejor valor, llamámoslo así, en el mercado. Entonces, ese proceso de cambio es lo que normalmente adelantamos en un proceso estratégico. Estamos redefiniendo, reorientando y comprometiendo a la entidad para dar pasos en pos de un progreso. Entonces, en esa final de la fase 2, ya hemos hecho un entendimiento de todo lo que hay en TI, y así no esté todo articulado, así nuestros avances sean muy poquitos. Bueno, esa es nuestra situación actual. Ahora, deberíamos al final hacer una valoración. ¿Qué quiere decir una valoración? Emitir un concepto sobre lo que hemos encontrado. Y ese concepto, muy probablemente, es decir, en estos temas nos vemos con debilidades, en estos temas reconocemos nuestras fortalezas, vemos que hay unas amenazas, vemos que hay unas oportunidades, y muy probablemente en cada uno de estos dominios que acá acabo de expresar, uno empiece a decir, podemos mejorar la parte roja, pues no la podemos cambiar porque ellos son los que demandan los servicios. Pero muy probablemente podemos decir, tengo debilidades en los canales y hay una oportunidad de implementar un canal de una aplicación móvil, por ejemplo. O puedo aumentar los servicios, o puedo reforzar mi equipo de TI, o puedo llegar a mejorar mis datos para que le saquen mejor provecho los grupos de interés, o puedo mejorar la manera como funciono en TI. TI no es simplemente una persona que hace de todo. Eso hay una forma de operar y hay un marco de referencia que el ministerio nos ha venido aportando desde los últimos años sobre recomendaciones de cómo operar TI de una manera disciplinada, coherente, consistente. Entonces hay unos procesos, un esquema de gobierno y unos recursos. Y en todos ellos muy probablemente habrá oportunidad de mejora, pero también tenemos que ver las cosas de qué pasa si no lo hago, qué consecuencias le puede traer a la entidad. A veces, pues no quiere decir que todo tengamos que hacerlo con un terrorismo, pero es que también debemos ser alertivos en nuestras entidades de qué pasa si no se toman las acciones del caso en temas de tecnología. Entonces, bueno, todo eso hay que reflexionarlo y eso es lo que normalmente encontramos en la fase 2. O muy probablemente sobre nuestros recursos decimos esta aplicación ya es obsoleta, hay que eliminarla. Entonces, bueno, o este servicio es un desgaste y no aporta valor y nadie lo consume. Entonces, eliminar algunos servicios de TI, otros servicios ya no seguirlos enriqueciendo porque ya están casi que cayendo en desuso, pero hay que operarlos y mantenerlos. Pero habrá cosas que incrementar, o sea, las tenemos, pero hay que llevarlas a otro nivel. O cosas que no tenemos y hay que crearlas. Entonces, todas estas matrices de análisis son el resultado de esa fase 2 sobre cada uno de estos nueve dominios que aquí acabo de expresar. Entonces, en este momento estamos y llegamos a construir cuál sería esa situación futura para o esa situación objetivo para nuestro TI. Desde luego, entendiendo que TI es una casita dentro de un gran edificio de una entidad que hace parte de todo un ecosistema país. Entonces, cuál va a ser esa situación objetiva y en ese punto estamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero a través de este espacio? Entonces, hacer un taller para validar lo que tenemos de la fase 2, o sea, la línea base, todo lo que hay en TI, y cómo orientar las definiciones hacia la fase 3, o sea, hacia dónde deberíamos llevar TI. En este momento quisiera dar, bueno, hacer dos recomendaciones. La primera es, hay un enlace del cual ustedes pueden descargar una plantilla que va a ser el material de apoyo para esta fase. Entonces, para que cada uno de ustedes pueda descargar esa plantilla, que es un Excel supremamente valioso, es el resultado de muchísimos años de experiencias formulando planes estratégicos de tecnología. Por ejemplo, en mi caso, son más de 20 años formulando planes estratégicos de tecnología en diferentes entidades. Y ahí hay mucha, mucha información valiosa, que es la ventaja de este programa, que les ayudamos a ustedes a cerrar esa brecha para que puedan capitalizar ese conocimiento y ponerlo al servicio de las entidades. Entonces, para que descarguen esa plantilla y sobre esa vamos a trabajar en esta hora y media que nos resta de taller. Y en segundo lugar, quiero dar un espacio porque si hasta aquí hay algún comentario, si hasta aquí hay alguna inquietud o alguna experiencia que ustedes a bien tengan expresarnos en el chat que tenemos de esta, de este canal de este canal de la conferencia, si en este momento hay alguna necesidad que ustedes quieran que atienda para que yo no siga avanzando sin dar respuesta a sus inquietudes, entonces poder aprovechar ese espacio. Entonces, le quiero preguntar a la arquitecta Mónica, que nos acompaña como moderadora de este taller, si ella ve pertinente que conversemos sobre algunos comentarios de nuestro auditorio en este momento. Claro que sí, Mario, nos están escribiendo nuestros asistentes al chat. Tenemos varias preguntas. Voy con la primera de Juan Carlos Cubillos del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá. Juan Carlos nos pregunta, ¿la matriz DOFA se debía hacer por dominio del EMRAE? ¿Y para el tema de seguridad y de la información? La respuesta es, yo lo recomiendo. Yo lo recomiendo y creo que es mucho más conveniente hacer el DOFA por dominio, porque si lo hacemos de una manera, llamarlo así, aglomerada, ignoraremos muchas oportunidades de fortalecimiento. Desde luego, puede que el resultado final es que consolidemos una matriz DOFA para todo TI, pero eso va a ser muy difícil consolidar una matriz DOFA para TI, como lo vamos a ver en el taller de hoy. Y bueno, le agradezco a Juan Carlos. Hemos interactuado en varias oportunidades. Ha sido una de las personas más activas en estos talleres. Y también en la interacción a través de los canales que tenemos establecidos. Y hoy creo que a través del taller vamos a darle un ejemplo más específico de cómo hacer esa valoración de lo que hay en TI, de la línea base para luego construir el futuro. Bueno, esa sería la respuesta. Entonces, la respuesta es sí y ahorita vamos a ver cómo. Gracias, Mario. Nos escribe Julie Romero de Súper Transporte. Si la oficina no cuenta con una visión y misión, actualmente esta se está estructurando. ¿Eso quedaría planteado en la situación objetivo o en la situación actual? Gracias, Julie, también por tu comentario. Gracias, Mónica, por transmitírnoslo. Bueno, cuando nosotros decimos línea base, que es la fase 2, es lo que hay y lo que hay es lo que hay. O sea, no nos vamos a inventar lo que hay ni vamos a engañarnos a nosotros mismos diciendo que hay algo que no hay. Entonces, la línea base no es hacer un juicio. La línea base es decir, bueno, esto es lo que tenemos, construyamos de aquí para adelante. Entonces, hay un dominio del PETI que es el direccionamiento estratégico. Y en el direccionamiento estratégico, uno dice cuál es la misión, cuál es la visión, cuál es nuestra identidad como TEI. Porque puede que TEI tenga la identidad de la entidad, pero en TEI también voy a construir una identidad. Entonces, hay unos principios y unos valores. Entonces, si eso no se ha hecho un ejercicio previo de direccionamiento estratégico, en ese capítulo decimos, en este momento la entidad en la línea base no cuenta con esas definiciones. Entonces, ahora eso para nosotros es una oportunidad. Entonces, decimos, ah, bueno, como vamos a construir el escenario futuro, el escenario futuro se construye para cada uno de los dominios, de los nueve dominios que veíamos hace un rato. Entonces, en el escenario futuro, yo digo, en el escenario futuro, esta va a ser nuestra visión, esta va a ser nuestra razón de ser, que es nuestra misión. Estos van a ser nuestros principios, nuestros valores. Entonces, en fin, lo construimos. Entonces, si no lo contamos con eso en la línea base, en la situación futura, allá sí lo vamos a definir. Ahora voy a tratar de comentar otro caso que puede ocurrir, no necesariamente, que dice Julie, y es ya tengo en TEI un direccionamiento estratégico. Muy probablemente se formuló en otros tiempos, para otros contextos, por otras personas. Y cuando uno dice, uy, yo lo leo, realmente eso no me da la identidad de lo que hoy en día somos, ni lo que deberíamos hacer. Entonces, uno dice, bueno, entonces, no quiere decir que porque ya haya un direccionamiento estratégico, entonces, ese va a ser el mismo direccionamiento estratégico de la situación futura. Tenemos una oportunidad muy valiosa y es decir, bueno, vamos a fortalecer esa visión, vamos a desafiar una misión a que sea más retadora, vamos a incorporar unos principios más acordes a este contexto. Entonces, es comparar siempre los dos escenarios, lo que hay y lo que creemos que le conviene a la entidad de corto, mediano y largo plazo. Entonces, sería una primera respuesta, Mónica, para esta pregunta de Julie. Gracias, Mario. Vamos con otras dos. Nos escribe César Vitro desde la Secretaría Distrital de Gobierno. ¿Cuál es la herramienta para evaluar la madurez por cada dominio? Bueno, gracias. Esa es una excelente pregunta y la herramienta se llaman los modelos de madurez. Entonces, esos modelos de madurez, le tengo una buena noticia y es que lo vamos a ver hoy. Espero, ¿no? Desde luego que lo alcancemos a ver hoy. De todas maneras, esos modelos de madurez, quiero que por lo menos empecemos a familiarizarnos en el día de hoy, en la sesión de hoy y esos modelos de madurez, básicamente, quiero hacer una anticipación. Madurez es el grado de formalidad y de convicción que desarrolla una entidad al respecto de algo. Entonces, yo puedo tener una madurez muy básica en mi estrategia, una intermedia, una avanzada. Entonces, hay unos modelos que miden qué tan madura es mi acción o mi actuar en algún dominio o mis recursos. Y hay otro concepto que es capacidad. Entonces, el modelo de madurez normalmente tiene un combo, una mezcla con capacidad. Y es qué tan buenos resultados entrega. Entonces, no sirve solamente tener madurez si no doy resultados. Entonces, existe una rúbrica que es una rúbrica internacional que se formula. Y entonces, dependiendo del grado de formalidad y del compromiso y la cultura que tenga la entidad al respecto de algo, más los resultados que produce, eso lleva a un número. Es algo muy curioso, ¿no? Porque uno dice, pero tantas cosas, etcétera, para que me den un número. Pero bueno, eso es simplemente un modelo que ayuda a que yo evalúe qué tanto he progresado en la madurez de algún subdominio, porque se mide por subdominio, no por dominio. Y entonces, supongamos que el nivel en que estoy sea un nivel 2. Entonces, yo digo, hoy, según mi evaluación, que muy probablemente va a ser una autoevaluación. Esto no es una auditoría, esto es una autoevaluación. Uno dice, yo creo que estoy en el nivel de 0 a 5, estoy en un nivel 2. No quiere decir que 2 es como nos pasaba en el colegio, en la universidad, que entonces con 2 pierde la materia, ¿no? El 2 es un nivel que no es fácil lograrlo. Pero si estamos en 2, quiere decir que estamos en un nivel básico. Ahora, como en esta parte estamos construyendo futuro, la pregunta que nos debemos hacer con mucha responsabilidad, desde luego, es, bueno, y en el escenario futuro, eso lo voy a dejar en el nivel 2 o lo voy a llevar a un nivel 3 o voy a ser más osado y me voy a lanzar a un nivel 4. Ahora, hay que tener mucha responsabilidad en dimensionar el escenario de madurez y capacidad para cada dominio. Después lo vamos a ver, porque si yo digo que voy a pasar de un nivel 2 a un nivel 4, tengo que tener la capacidad para saltarme esos dos niveles. Y eso no es gratis, eso no es de una sola persona, eso es un trabajo en equipo. Entonces, a veces uno quisiera desafiarse con estos números de la valoración de madurez a iniciativas de cambio. Entonces, el modelo de madurez no es la solución de nuestros problemas, simplemente es un instrumento para ideación. ¿Qué quiere decir? Para alimentar ideas y para que nosotros nos retemos a definir escenarios que dejen de ser tan, llámoslo así, pesimistas o escenarios que sean demasiado conservadores o escenarios que estemos resignados. Y entonces, no, el nivel de madurez, uno dice, yo creo que en esto podríamos llevarlo a un nivel más alto, ¿no? Entonces, más adelante vamos a ver esa rúbrica, que es algo muy sencillo. No quiere decir que esta es una auditoría, sino que es útil para generar ideas, para que en esta fase que estamos construyendo futuro, nos hagamos la pregunta de, bueno, ¿y a dónde vamos a ir? Entonces, es un escenario supremamente interesante de creatividad y de innovación para quien lidera los equipos de tecnología de la entidad. Esa es una aproximación de la respuesta. Después, cuando lo veamos, podríamos entrar en detalles y reforzar más adelante si se le dio el correcto entendimiento al modelo. ¿Cuál es la última, Mónica? Mario, muchas gracias. La última es un comentario bastante valioso que nos hacen desde la Oficina de Tecnología de la Alcaldía de Viterbo Caldas. Nos dicen, estas recomendaciones sería muy útil hacerlas en una reunión donde participen los alcaldes para que ellos se empoderen de este proceso. Claro, 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 claro. Antes de hacer el PETI, tenemos que garantizar que las condiciones para hacer el PETI están garantizadas. O sea, uno no hace el PETI por ponerse a correr a hacer el PETI. El PETI es un documento estratégico de la entidad. Y la recomendación que dábamos en la fase uno, que es cuando estamos como como los agricultores, no estamos preparando el terreno antes de sembrar. Sí, entonces para poder hacer un PETI tengo que armar un equipo mínimo y en ese equipo mínimo debo tener la participación en el caso del municipio del del alcalde. No quiere decir que lo voy a sentar al alcalde a que me haga el PETI. No, pero sí le tengo que explicar la importancia del PETI y también le tengo que, por ejemplo, cada 15 días presentar los avances para que él me dé su visto bueno, su retroalimentación y también para comprometerlo. Entonces, realmente, para hacer el PETI debe estar el director de la entidad patrocinando y sobre todo acompañándonos en unas sesiones periódicas. Digo yo, puede ser cada 15 días. Le dedicamos una una horita, dos horitas a decirle bueno, señor alcalde, bajo su patrocinio hemos seguido avanzando en el PETI. Y estas son las respuestas a sus principales inquietudes. Al final, el PETI va a hacer realidad en el componente tecnología lo que el gobernante, en este caso el alcalde, quiere contribuir para el municipio. Entonces, el alcalde nos tiene que ver como unos habilitadores de su programa de gobierno. En este caso, en un plan estratégico de tecnología. Ahora, el alcalde no solamente va a trabajar con nosotros los de T. Y el alcalde también se va a reunir con las personas. Si el municipio maneja toda una parte de impuestos, pues se va a reunir con las personas que planean toda la parte tributaria, llamémoslo así, o con las personas que manejan el presupuesto, con las personas que manejan la atención al ciudadano. Y si la alcaldía, pues tiene muchas, muchas áreas de acción, las que están en la parte de salud, de movilidad, de transporte, de educación, de recreación, de cultura, en fin. Entonces, pues claro, el alcalde tiene que tener la capacidad de ver todo el panorama, pero TI es parte del panorama. Entonces, si el alcalde de la entidad este tema no le da la importancia y además de eso no quiere patrocinarlo, pues yo me preguntaría, ¿Tiene sentido hacer un PETI si el más interesado en que haya un PETI es el director de la entidad para que se materialice su visión y su programa de gobierno? Entonces, si él no va a estar involucrado, yo llamaría más bien comprometido con este PETI, entonces uno dice todo lo que yo haga aquí puede ser algo que no tenga valor, que no vaya a servir para que las cosas cambien. Muy probablemente haré un PETI y si alguien me pregunta, una entidad de control me pregunta, ¿Y usted ha hecho el PETI? Yo le digo, sí, aquí tengo un PETI. Ahora, ¿Usted comprometió a la entidad a seguir ese PETI? No, la entidad sigue haciendo lo que estima conveniente. Entonces, si no hay compromiso de ese director de la entidad, de la oficina de planeación, de los jefes de las dependencias, como por ejemplo el área jurídica y otras dependencias que hacen parte clave de la entidad, sobre todo las misionales, pues hacer un PETI sería hacer un PETI sin visión estratégica, sería un PETI como por un ejercicio casi que yo lo llamaría académico, en donde dice, bueno, hice un PETI que generó un documento, pero el PETI tiene que tener valor, tiene que tener la capacidad de influencia y debe despertar esa motivación a construir futuro. Entonces, es muy importante no dar atención a estas recomendaciones de la fase 1, de que el PETI es un trabajo que es estratégico, por ende, demanda compromiso de patrocinio, de participación de los actores clave de la entidad. No es que solamente el área de tecnología lo hace como un ermitaño, ahí se encierra por allá en un sitio lejano y allá se inspira y hace un PETI y ya, ese es el PETI. No, esto es un trabajo en equipo y como trabajo en equipo tiene que representar los intereses de las personas clave de la entidad. Desde luego, yo no le puedo decir a la persona del área jurídica que me diga qué servidores comprar y cuál es la base de datos más conveniente. No, pero la persona del área jurídica me dice yo quiero que usted en sus procedimientos me garantice que cumpla esta norma, esta norma y esta norma. Y yo quiero que usted me garantice que además de eso está teniendo el debido cuidado de la seguridad de la información, porque pues desde luego eso tiene unos riesgos y hay que cuidarlo. Entonces, yo debo entender sus necesidades en el lenguaje que ellos hablan, que normalmente no es binario. Entonces, en el lenguaje, las necesidades de su área de interés o de especialidad y traducirlo a servicios de tecnología. Entonces, muy probablemente el jefe de la oficina de planeación, desde luego, no va a tener todo el dominio de los temas que hemos venido conversando, que hacen parte de TI, pero él me dice yo quiero tener un servicio que me permita evaluar cómo está el cumplimiento de la estrategia en cada uno de los ejes y proyectos. Y que no me toque a mí hacer 20 Excel para eso, sino que eso salga de los diferentes sistemas de información y me presente ese resultado en un tablero de control. Entonces, yo le digo, bueno, es una necesidad. Yo como área de servicios voy a construir una solución de tipo inteligencia negocios, un visualizador para poder extraer la información de las fuentes y presentársela y para que usted sobre eso tome decisiones y no se tenga que desgastar haciendo Excel o con el riesgo de manipular Excel que al final de pronto no le van a dar una información confiable para eso. Entonces, esa es una recomendación, una pregunta excelente que nos debe traer a evaluar si de verdad estamos dando los pasos con el equipo que es y no como el llanero solitario que va a ser un Peti que después ya no va a tener el compromiso ni la pertenencia por parte de los actores clave de la entidad. Más o menos hasta aquí, Mónica, o hay algún otro comentario que que se haya vuelto insistente en el chat? No, Mario, con eso abordamos los comentarios o las preguntas más frecuentes. En todo caso, recordarles a los asistentes que nos pueden continuar haciendo las preguntas por el chat y más adelante en la sesión tendremos otro espacio donde Mario Javier nos va a estar ayudando a resolver esas inquietudes. Muchas gracias, Mario. Ok, ahí también aprovecho porque porque esta participación en estos talleres debe quedar registrada, no? Entonces, les agradecemos también a cada uno de ustedes como participantes que hay en el en el chat de esta presentación. Ok, bueno, entonces, bueno, entonces, empecemos a familiarizarnos con todo el detalle de la presentación. de lo que son los dominios para entender línea base y para podernos hacer para podernos hacer esas preguntas de hallazgos, de valoraciones y sobre eso decir, bueno, y ahora entonces, para dónde vamos? a dónde vamos a llevarte ahí en esos esquemas? Entonces, ya eso hablarlo con un PowerPoint de soporte, pues no me va a ser fácil. Entonces, vamos por favor a la a la hoja electrónica que es la plantilla que les mencionaba hace algunos minutos para que pues en este momento les les voy a pedir que que más bien se enfoquen en en seguir las las recomendaciones de esta presentación. Y más bien después ustedes pueden empezar a familiarizarse con toda esta cantidad de 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 detalles que están aquí, que que van a ver que son muy valiosos para poder entender la situación actual y para proyectar la situación futura. Entonces, esta es una hoja electrónica que tiene varias pestañas, entonces ustedes ven aquí que hay una pestaña que dice situación actual y futura. Esto es una hoja de control que básicamente es un instrumento como para decir que hemos hecho y que nos falta. Entonces, muy probablemente en este momento ustedes digan, ya tenemos todo esto en la línea base. Entonces, ustedes digan, no, ya indagué por el marco estratégico, no hay, pero ya lo hice, lo hice la semana pasada, entonces coloco aquí la fecha. Ya indagué sobre los grupos de interés de TI y tengo algo, entonces eso ya lo tengo. Bueno, puede que algunos de estos temas no estén avanzados, entonces esta hojita nos ayuda a decir, bueno, qué llevo y qué me falta. Sí, y también acá hay otra columna que dice, bueno, de esto ya hice mi valoración, o sea, ya me pregunté de una manera responsable y eso que hay, hay oportunidades de mejora. No solamente debo reconocer lo que he avanzado, sino lo que me falta por avanzar. Entonces, de esto, pues tengo que evaluar. En este momento, podríamos suponer que si hemos tenido el tiempo, la determinación, el apoyo para hacer, ya todo esto tendría fechas. Entonces, ustedes deberían decir, esto ya se hizo, tal fecha, esto también, esto también. Y ahorita estaríamos diciendo, bueno, vamos a empezar a formular la situación futura de TI. Entonces, la situación futura hay que definirla en su marco estratégico, etcétera, en cada uno de los detalles. Pero bueno, esta es una hoja de control que sirve para que nosotros podamos autoevaluarnos de qué tanto hemos avanzado y qué tanto nos falta por avanzar. Y también que eso vaya quedando ensamblado en el PETI, porque no es solamente hacer hacer cosas, sino dejarlas en firme en el documento que ya ustedes muy probablemente conocen, que es el que ensambla el documento del PETI, que al final es el que se publica y que se envía, por ejemplo, a la estrategia de máxima velocidad para poder tener el reconocimiento de los puntos. Y para que ustedes, pues también den evidencias del avance en el formulario único de reporte a los avances de gestión, que se llama el FURAC y el FURAC en esos en estos componentes del PETI, que son aproximadamente unos seis, siete componentes. Ustedes digan ya tenemos un avance y en eso podemos decir que somos un ejemplo de adopción de la política de gobierno digital. Pero entonces esta es una pestañita que es simplemente una una pestañita de control. Yo les recomiendo que estos estas esta hoja de trabajo que estaba trabajo no es el petino estaba trabajo es es de trabajo simplemente para ir recopilando información que es muy de la entidad. Esta no es información pública. Esto no se publica, pues ni se comparte porque son temas estratégicos. Ahora ya al pasarlo al PETI haré un PETI, llamémoslo así, de la entidad que tendrá muchos detalles y también en la página pública haré un resumen ejecutivo del PETI. Cuando hablamos resumen ejecutivo, es un resumen que que un ejecutivo se pueda leer en un periodo de una hora, por lo menos. Entonces, si yo digo el resumen ejecutivo del PETI es de 20, 25 hojas, puede que el ejecutivo se lo lea y las personas comprendan el detalle. Entonces, hago un resumen para que alguien comprenda lo estratégico. Pero si yo digo que el resumen ejecutivo del PETI son 300 hojas, pues eso no es un resumen. Ahora, el PETI ya ha detallado, muy probablemente tenga 300 hojas o 200 hojas, no sé, pero depende de lo compleja que sea la entidad en TI, pero ese es el documento interno de la entidad. Pero lo público es el detalle del resumen ejecutivo, que es la fase final, ya cuando se publica lo más importante del PETI, los resultados más importantes. Entonces, bueno, esta es una plantilla, pero vuelvo y digo, esta es simplemente una guía de cómo estoy trabajando. Pero ustedes van a ver aquí que todos los dominios de lo que representa TI arquitectónicamente, como lo trataba de recordar en esta diapositiva. Entonces, todo lo que permite representar arquitectónicamente TI arquitectónicamente quiere decir que lo represento en elementos y en componentes que interactúan entre sí y que evolucionan de acuerdo a las demandas de los agentes y comportamientos de los agentes internos y externos. Entonces, para representar TI, pues no hay forma de hacerlo en una sola hojita. Eso es un tema muy complejo. Entonces, yo digo, este es TI en lo estratégico, este es TI en mi grupo de interés, este es TI en mi catálogo de servicios, en mi modelo de gobierno, etcétera. Entonces, aquí hay una serie de, en algún momento se le llamaban pestañas de la hoja electrónica. Creo que el nombre técnico es hojas dentro de la hoja electrónica. Entonces, acá hay muchas, muchas hojas dentro de esta gran libro electrónico, llamémoslo así. Y eso es lo que nos permite hacer tanto consolidar la línea base como proyectar la situación futura. Miremos el primer componente, que es uno de los más sencillos, digo yo, porque no tiene tanta profundidad, pero sí son muy importantes porque le da identidad a TI. Entonces, ya en este momento nosotros debíamos aquí en esta columna que dice visión de TI actual ya definida. Si ya la entidad ha hecho varios planes estratégicos y ha formulado visión, entonces las traigo de eso y la coloco aquí. Entonces, digo, esta es la visión. Recuerdo que visión son las intenciones de logro en el largo plazo para TI. Entonces, hay visiones de TI que depende, pues, de lo osada que sea el liderazgo de TI, ¿no? Entonces, algunos dicen, vamos a digitalizar el 70% de los trámites de la entidad y vamos a habilitar unos objetivos de cumplimiento de la política de gobierno y le coloca unas cifras y se lo vamos a hacer en los próximos 5, 6, 7 años. Bueno, esa es visión y la visión es ese componente motivacional de a qué le apuntamos. Eso nos genera, como decimos a veces, esa pasión, no una presión, sino una pasión por alcanzar esa visión. Pero si la visión, perdónenme la comparación, como en términos de optometría, si la visión es miope, uno dice, no, pero yo no me voy a poner a seguir con esa misma visión. Voy a redefinir la visión y entonces la voy a proyectar a detalles mucho más altos. Entonces, ¿a dónde quiero llevarte ahí? Eso normalmente la visión debe expresarse en cuestión de 3, 4 renglones. O sea, la visión es un enfoque inspirador de a dónde quiero llevarte ahí en unos elementos que, bueno, si en algún momento quieren que les referenciemos material de cómo construir una visión, tenemos mucha información que compartirles y muchos ejemplos. Entonces, en el documento tipo del Peti, ustedes van a ver ejemplos de visiones y de misiones. Entonces, ustedes aquí ya debieron haber diligenciado la actual, si la hay y si no hay, pues deberían colocar aquí. En este momento no, no hay, ¿cierto? Entonces, listo, esa es la línea base, no hay. Y en la nueva, pues deberíamos definir a dónde queremos llevarte ahí. Eso es fruto de un taller de definición de visión. Ya les puedo dar, les podemos remitir como equipo de trabajo algunos modelos y unas recomendaciones para eso y aquí la deberían hacer. No quisiera en este momento entrar a hacer eso para dar como la vista general de lo que vamos a hacer en la fase 3, entendiendo que muy probablemente se presenten algunas preguntas puntuales para cada uno de los detalles. Entonces, por ejemplo, en valores del equipo, entonces colocamos, por ejemplo, la honestidad, la transparencia, lo que identifica hoy en día al equipo, ¿cierto? Ahora, ¿cuáles son los nuevos? Muy probablemente muchos de los participantes pueden estar de acuerdo conmigo en que hay que agregarle otros valores, como por ejemplo, la agilidad. En TI nos toca ser muy ágiles en estos tiempos. No tenemos todo el tiempo, pero sí nos toca producir resultados. Entonces, hay que agregarle agilidad y otros valores más al equipo de mayor compromiso, etcétera. Bueno, entonces, este es un componente importante. No es muy demorado trabajar este tema porque ya hay muchos recursos que podemos utilizar de referencia. Y lo que hacemos en este caso es, como tenemos un equipo haciendo el Petit, se hace una sesión en donde uno hace unas preguntas y redacta la misión, la visión. Desde luego, hay personas que en esto pueden demorarse muchas horas. Otros que lo hacen un poco más rápidamente, pero hay que hacerlo bien hecho. Hay algunos que son un poco irresponsables y entonces buscan otra entidad que ya haya tenido una visión y una misión y unos valores y la copian y la pegan aquí. Entonces, pues, eso tampoco es muy buena recomendación. Yo los puedo tener de referencia, pero no puedo perder mi identidad estratégica en TI. Entonces, cada TI es diferente y debería ser el resultado de algo que le dé identidad. Entonces, culturalmente, regionalmente, todos tenemos enfoques distintos. Entonces, puede que tenga referencias, pero al final debería hacer un consenso para redactar estas partes. Entonces, aquí ya debía, en la fase 2, haber plasmado en estas columnas lo que ya hay y en esta, entonces, hacer la pregunta, bueno, ¿y cuál podría ser ese esquema? Varios ejemplos hay y después ustedes pueden mirar el documento tipo en donde hemos publicado varios ejemplos para ello. Por ahora, quiero mostrar el escenario completo de lo que hay que hacer en la fase 3. También hay otras preguntas importantes en direccionamiento estratégico. ¿Cuánto tiempo lleva el equipo de TI en la entidad? Algunos tienen muchos años, otros tienen pocos años. Entonces, aquí hay que hacerse esas preguntas. Y la otra pregunta importante aquí es de quién depende jerárquicamente TI en la entidad. Estoy hablando no del nombre de la persona, sino del rol. Y aquí en esta parte, pues, refuerzo un concepto importantísimo de la política de gobierno digital y del marco de referencia y el modelo de arquitectura. Y es que TI debe estar hablando a los oídos directamente del director de la entidad. Entonces, si en la situación actual TI depende por allá de Secretaría General o de otra dependencia, sí, administrativa, y TI no tiene participación directa en el comité de administración y de toma de decisiones de la entidad. Entonces, ahí estamos incumpliendo ese lineamiento del marco de referencia y de la política de gobierno digital. Porque quien lidera TI es una persona que tiene mucho que contribuir estratégicamente. Y si vemos que no dependemos directamente del despacho del director de la entidad, en el futuro, o sea, puede que hoy esté así, decimos, es necesario para cumplir esta normativa, que TI se prepare, porque pues no es solamente depender del despacho, sino estar preparado para tomar decisiones. Ser un líder de TI es algo de mucho privilegio, pero también de muchísima responsabilidad. Entonces, no es solamente figurar como director de TI o líder de TI, sino tener la capacidad de contribuir en las decisiones estratégicas de la entidad. Entonces, ahí también estas preguntas son importantes. Recordemos que la fase también nos dice que indaguemos qué tanto invierte en TI la entidad. Entonces, cuánto invirtió en TI y cuánto cuesta la operación de TI el año anterior y el año anual. O sea, el año anterior, si estamos en 2020, pues sería 2019. Y qué presupuesto tiene para este año. No sé si se cumple o no, pero bueno, ahí colocamos estos detalles. Esta plantilla es muy sencilla, pero nos permite ya ir cumpliendo con parte de la tabla de contenido de TI. Después les doy ejemplos de cómo hacer estos detalles. Les he dado algunas recomendaciones, pero hay mucho que revisar en esta sesión y más bien después podamos hacer una siguiente sesión de profundización en cada tema. Después viene otra parte que se llama los grupos de interés. Recordemos que hay que tener una representación de que logramos definir TI arquitectónicamente, o sea, en todos sus elementos. Entonces, aquí viene esta plantilla y esta plantilla ya en este momento deberíamos tener identificados nuestros grupos de interés. Se han presentado varias inquietudes a lo largo de estos meses que llevamos de interacción y de apoyo del programa de transformación digital para todos. En donde algunas personas nos dicen, pero es que no hemos podido encontrar cuáles son nuestros grupos de interés de TI. Recordemos grupos de interés de TI. Entonces, bueno, eso para nosotros ha sido un desafío. Entonces, hemos hecho un recorrido por diferentes tipos de entidades y hemos querido personalizar esta plantilla de referencia que muy probablemente les puede ayudar a que haya muchas más cosas. Y ustedes le quiten algunas y le agreguen otras, pero para que no vayan a tener el tropiezo de que cuando hay que hacer los grupos de interés, entonces uno dice no estoy familiarizado y en eso se me vaya a ir muchas semanas. Entonces, no, este tema es relativamente sencillo y por eso hemos querido a través de estos instrumentos darles darles unas bases. Entonces, supongamos que fuera un municipio, desde luego podríamos hablar de una gobernación, podríamos hablar de una entidad del Estado en temas de salud o en temas de un ministerio o en temas de una superintendencia. En fin, una secretaría que es toda una entidad, pero pensemos en una en una entidad categoría 5 o 6, porque a veces han habido ese tipo de comentarios con nuestro auditorio y entonces nos dicen, pero en una entidad de categoría 5 o 6, si hay muchos grupos de interés, pues si hay muchos y y pues desde luego puede que no haya la costumbre de haberlos organizado en una lista de grupos de interés, pero todos estos son grupos de interés, algunos puede que no consuman servicios de TI, porque el enfoque es nuestro grupo de interés que consumen servicios de TI. Entonces, aquí vemos grupos de interés externo y en grupos de interés externo. Recuerdo un taller que nos hizo Mónica que está acá presente hace algún tiempo en donde nos decían representen TI en un en un lienzo, en un lienzo como un canvas se dice en inglés, en donde diga cuáles son los segmentos de los clientes o los consumidores de los servicios de TI. Y ella pues nos presentaba un ejemplo muy didáctico. Aquí yo estoy entrando a desagregar más para dar atención a varias inquietudes que hemos recibido de las entidades, sobre todo entidades pequeñas que no han tenido mucho tiempo para avanzar en este registro. Pero aquí están, por ejemplo, segmentos de ciudadanos, comunidad y empresa. Y supongamos que estamos hablando de un municipio, hay ciudadanos comunes y corrientes, hay ciudadanos contribuyentes porque ellos de una u otra forma van a consumir un servicio de TI, por ejemplo, para que le liquide un impuesto. Entonces es un cliente, una población vulnerable. Uno dice, pero la población vulnerable no va a interactuar con TI. Puede que directamente por su condición de vulnerabilidad no, pero yo sí tengo que tener un servicio de TI enfocado en ellos. Entonces, muy probablemente algunos de ellos lleguen con un problema de que se les vulneraron sus derechos humanos y yo tengo que tener en mi municipio algún registro para eso. Entonces, yo no puedo ignorar este grupo de interés o las personas de régimen subsidiado de salud o estudiantes, porque si mi municipio tiene todo un esquema de educación pública, yo tengo que entrar a evaluar también quiénes son los estudiantes del municipio a través de la Secretaría de Educación del municipio. O deportistas a quienes yo promueva apoye o artistas, porque también tendré que interactuar con el Ministerio de Cultura o extranjeros, extranjeros que están en el municipio y que de una u otra forma van a requerir algún servicio, un trámite. Algunas personas, pues, con la crisis migratoria que hemos tenido en nuestro país, este tema empieza a ser importante que tengamos ese registro. Empresas, desde luego, porque es el aparato económico del municipio y yo no las puedo dejar sin servicios de tecnología. Agricultores, ganaderos, bueno, la parte, llamémoslo así, de toda la parte que está rodeando el municipio y sobre los cuales muy probablemente va a tener programas de apoyo, de orientación, etcétera. Entonces, muy probablemente ellos van a consumir servicios, transportadores, porque habrán rutas, etcétera, cooperativas, gremios, organizaciones no gubernamentales. Entonces, nuestra entidad debe hacer ese ejercicio. Ahora, nosotros no somos los responsables de organizar los grupos de interés de la entidad, pero aquí hay una base y muy probablemente, si no existe documento antes, bueno, esta puede ser una base para que la comentemos con el equipo de TI y empecemos a armar nuestra lista de grupos de interés externos. Si tarde o temprano van a consumir algún servicio de TI, pero también hay unos que consumen servicios y que planeación nacional va a esperar que yo le registre las metas de gobierno y el presupuesto y las inversiones y función pública. Yo tendré que demostrar que tengo organizada mi planta y que estoy cumpliendo con los trámites del suite, etcétera. Entonces, sale a escena la Defensoría del Pueblo para articular algunos temas de derechos humanos, ministerios en todas las gamas que hay de ministerios, porque con algunos de ellos tendré que tener interacción basada en tecnología. Otra cosa es la interacción tradicional. Si no hay interacción basada en tecnología, pues no sale en la lista, pero sí, sí, aquí estaría. O otros actores que consumen servicios, por ejemplo, los proveedores que quieren participar en un contrato y tienen que registrarse en una página o entrar a hacer su manifestación de interés. O la policía, también tendré que de la mano de la policía entrar a tener acciones para evaluar riesgos, para dar servicios de todo tipo de lo de los de los de el giro, llamarlo así de seguridad nacional. O firmas de vigilancia y hay firmas de vigilancia que interactúan también con ti. Entonces tengo que entrar a crear todo un acceso de cámaras, etcétera. Y ente y pues empieza a tener recursos, entidades bancarias y de servicios financieros, porque ya empiezo todo a tener que administrar algunos, algunos esquemas de dinero. Pero desde luego hay un manejo central que es la parte del presupuesto y el Ministerio de Hacienda, pero hay entidades que pueden llegar a tener estos servicios o firmas de medios de pago. A veces nuestras entidades le dice a la persona, sobre todo en estos tiempos de pandemia, no tiene que venir aquí a hacer una fila y luego ir a consignar un banco. Entre y a través de esto hace el pago a través de PSE o a través de una tarjeta de crédito. Entonces yo, yo desde TI tengo que crear esos servicios de medios de pago y así acá hay una lista larga de muchas partes que que habría que evaluar y revisar con el equipo de trabajo. Si esta lista representa a la entidad o hay que quitarlo, ponerle filas. Entonces acá hay varios listas y aquí están los internos. Lo mismo en los internos, los grupos de interés interno, pues dependiendo de la entidad pueden ser muchos, pero está los directivos. Si hablamos de un municipio, el consejo, algunas cosas de TI consumirá la oficina de planeación, la oficina jurídica, control interno. Aquí hay una lista representativa de lo que hemos evaluado con varias entidades. Y bueno, este es este es un primer tema de tener el registro de los grupos de interés. Ahora, el reto de tener los grupos de interés no es tener los grupos de interés, no, sino es evaluar si yo los estoy atendiendo. Si yo tengo clara su necesidad y si yo estoy entregando algo a través de una oferta que supla sus necesidades, no? Porque si yo digo estos son mis grupos de interés, pero no le doy una evaluación de cuáles son sus necesidades y qué tanto yo las atiendo. Entonces, no hice nada en temas de un PETI. Entonces, esta es una base. Muy probablemente esto les sea de mucha utilidad y si en algo les podemos contribuir en retroalimentar, pues nos avisa. Pero aquí viene la primera pregunta. En la situación actual, yo tengo que evaluar qué trámite de la entidad. Está y es candidato a digitalizar o está y ya está digitalizado. Entonces, yo muy probablemente digo a los ciudadanos, yo ya tengo un trámite que se llama registrar las peticiones, quejas y reclamos. Entonces, registro de una PQR. Entonces, ese es un trámite que ya tengo expuesto al ciudadano y que ese trámite ya está soportado en el portal. Entonces, yo digo, está soportado en el portal. Ahora, si la entidad lo tiene, pero no tengo en este momento algo digital para eso, entonces yo aquí digo en la situación actual, entonces yo digo no se dispone de una solución. Entonces, esto ya me está ayudando a tener insumos para construir el futuro, porque si no tengo en TI algo para las PQR, entonces en el escenario futuro yo tengo que decir, tengo que implementar un servicio de TI que permita gestionar las PQR. Entonces, esta plantilla es un instrumento de trabajo para que nosotros pongamos en orden nuestras ideas y sobre ello después formulemos el escenario futuro y luego el escenario futuro hagamos cómo vamos a llegar allá. Entonces, este es un ejemplo. Lo mismo puede ocurrir con los internos, ¿no? Entonces, supongamos que aquí tengo la oficina de comunicaciones. Entonces, la oficina de comunicaciones, ellos normalmente manejan unas redes sociales, ¿cierto? Entonces, es publicaciones, publicar oficialmente. Noticias en redes sociales. Entonces, perdón ahí la... Y entonces yo digo, bueno, y hoy en TI, ¿eso cómo está? Y resulta que eso lo organizó allá la oficina de comunicaciones y no me involucró a mí como responsable de tecnología de organizar esos servicios de la red social. Y entonces yo digo en este caso, entonces uno dice hacer la implementación de ese canal. No sé si sea Twitter, si sea Facebook o sea otra red social o WhatsApp, lo que fuera. Entonces, si ahí hay tecnología, yo no puedo decir eso es ajeno a mí. Yo tengo que tener una organización de mis servicios de tecnología. Entonces, si fuera en Twitter, por ejemplo, bueno, entonces ya tengo aquí un servicio que puede que no esté, pero creo que en el futuro hay que tenerlo. Muy probablemente aquí en contratación, entonces uno dice, ah, pues en contratación está un trámite que es recibir ofertas ante concursos. Ese es un trámite. Y yo digo en TI con qué lo asisto? Ah, pues lo asisto con el SECOP, cierto? Pero hay entidades que van mucho más allá y también tienen el portal web de la entidad. Entonces dice, no solamente lo anuncio allá, sino que lo publico en el portal para que las personas que visitan frecuentemente el portal se enteren que hay una oportunidad de contratación y la contratación sea más abierta. Entonces, esa es otra parte, no? Y así podríamos sobre esta lista personalizar los grupos de interés y preguntarnos, bueno, qué compromiso tiene la entidad con ellos, pero donde TI pueda ser un habilitador. Si ese compromiso no tiene, no tiene ningún componente de tecnología que hoy en día es muy raro, no? Porque en la transformación digital dicen los expertos que casi el 80 por ciento de los trámites de nuestras entidades deberían estar por un canal digital. Entonces, pues esto se nos viene un trabajo grandísimo, o sea, hay mucho por hacer. Ahora aquí viene otra columna y es qué persona de TI está interactuando con estos grupos de interés. Entonces tenemos que colocar aquí no el nombre, sino el rol, no? El rol de la persona, porque con ellos después tendremos que hacer un análisis de cuál sería la mejor solución para ese grupo de interés. Entonces, esta parte es la semilla importantísima de todo Petty, o sea, si no parto de la demanda de mi grupo de interés de entender sus necesidades de ahí para adelante, te iba a hacer algo totalmente incoherente. Ahora, después, a través de qué canal atiendo a este grupo de servicio? Entonces, canal puede ser presencial o ventanilla o la página. Y aquí viene la pregunta que nos hacía uno de los participantes, Juan Carlos, decía, bueno, y entonces, qué debilidad le veo a ese servicio? Entonces, supongamos que estamos hablando del PQR, aquí este primero que teníamos. Qué debilidad le veo yo a ese PQR? Entonces, supongamos que es este servicio, yo digo, la debilidad que le veo a ese PQR es que no es, no tiene buena usabilidad. Entonces, quiere decir que esa esa aplicación es enredada para la persona. Otra debilidad que la gente le gusta hacerlo a través de una aplicación móvil. Entonces, de aquí digo, esa es otra debilidad, pero también podría ser una oportunidad. Entonces, implementar una aplicación móvil para las PQR. Ahora, fortaleza, pues si hay algo que reconocer, aquí lo podría escribir. Y amenazas, podría decir, no tiene suficiente protección y nos han hackeado el servicio de PQR. Pues si eso ha pasado, pues que hacemos eso ha pasado, toca entender la línea base y luego muy probablemente definir qué respuesta vamos a tener al respecto. Pero tenemos que hacer esa valoración de otra forma. Cuál va a ser el futuro? No, no, no hay facilidad de formularlo, no? Ahora hay otra matriz que puede ser útil. Estos son instrumentos que les aportamos. Puede que no los vayan a ver con que es que esto es la metodología rigurosa que hay que hacerla. No, estos son medios para alcanzar un fin. Si estos medios, ustedes le ven la pertinencia, podrían usarlos. Pero si ustedes tienen otra manera de hacerlo, pero logran el fin. Bueno, lo importante es el fin, pero, pero, pero los medios ayudan a justificar el fin en algunos casos. Entonces, aquí hay otra pregunta que uno se podría hacer y es sobre las PQR que eliminar. Entonces, decimos aquí que es muy demorado. Que reducir la cantidad de digitación y tratar de que todo sea más, como se dice, intuitivo desde TI. Que incrementar la velocidad, por ejemplo. Entonces, que no sea tan lento. Entonces, podríamos decir. O si hay un tema de PQR, por ejemplo, de reportar imágenes o anexos o attachment, que llamamos. No, que falta agregarle un soporte. Entonces, aquí voy hablando de estos temas y de una vez están generándose ideas al respecto de lo que hoy hay, pero que también se podría perfeccionar. Entonces, esto es un instrumento para generar ideas. Sí, ahora, ya después de esto, ahora hablamos después del nivel de madurez. Después de esto, uno dice, bueno, entonces, en el corto plazo, ¿qué voy a hacer? Supongamos que, que el equipo dice, no, pues vamos a implementar una aplicación móvil. Entonces, implementar una aplicación móvil y aquí debería entrar a registrar esa iniciativa, ese logro, ¿cierto? Y digo aquí, voy a implementar otro canal que es la aplicación móvil y la iniciativa es un proyecto, por ejemplo, de desarrollo interno o es una contratación que voy a hacer. Entonces, aquí voy colocando esas ideas que me van surgiendo. Ahora, si digo, no, el año entrante no, no hay ni plata ni la voluntad de hacer eso, pero eso sí se va a hacer en el año dos. Ah, entonces la coloco aquí. Entonces, puede que esta iniciativa no se vaya a tener en el radar del siguiente año, pero sí se va en el año dos y tres. Entonces, la colocamos aquí y aquí colocamos la iniciativa. Entonces, ya aquí entraríamos a tener insumos para decir, puede que hoy no tengamos una aplicación de PQR, pero dentro de dos años proyectamos que ya tengamos una aplicación de PQR. Ahora, entonces, ya estamos construyendo el escenario futuro solamente para un servicio relacionado con nuestro grupo de interés. Ahora, esto puede tomar tiempo. Yo ya les explicaba, esta fase de construir el PETI no se hace en una sola sesión. Y hay otro instrumento que preguntaba uno de nuestros participantes, que es muy importante y es ese nivel de madurez. Cierto? Entonces, este es otro instrumento. Todos estos son instrumentos, no? No, 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 no lo vayan a malinterpretar, que entonces les estamos poniendo una sobrecarga de que toca hacer todo esto. Estos son instrumentos que esperemos les puedan ser útiles a ustedes para, para generar ideas de hacia dónde llevar el PETI, no? El PETI, pues el TI realmente a través del PETI. Entonces, los niveles de madurez, hacía yo el comentario hace algunos minutos y es un modelo que lleva más de 30 años de afinamiento en el mundo, en muchas áreas, que dice que evalúe la madurez y la capacidad como combo. Ya lo expliqué hace algunos minutos y ellos establecen unos números que son seis niveles. Entonces, cero, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Entonces, el cero es que en eso no hay nada, como dicen nuestros jóvenes, nada que ver, no? Entonces, o como la serie del chavo del ocho, póngale cero porque no hay nada ahí. Entonces, bueno, eso es cero en lo que vaya a evaluar madurez y capacidad. Uno es porque lo hay, es muy incipiente, es muy incompleto. Realmente hay alguito, pero no es, no es algo que llegue a un nivel básico. El dos es porque lo que encuentro ya es básico, sí, es lo mínimo que debo tener, sí, entonces es básico. El tres es un escenario intermedio que no se contentó con lo básico, sino que está en un nivel más allá de lo básico. Entonces, incipiente es algo que no ha llegado ni siquiera a dar el escalón. Ya básico, ya es algo representativo. Es más, con que lleguemos a niveles dos en nuestras entidades, en los niveles de madurez, en cada dominio, cada componente, pues nos podemos dar por bien servidos. Ahora no quiere decir dos, es que es que perdamos la materia, no? Dos es un buen nivel. Ahora no nos vamos a quedar en dos. Si ya estábamos en dos, pues uno podría desafiar a un nivel intermedio tres, que sería el resultado de una mejora continua. Ahora puede que algunas entidades nuestras dicen, no, pero es que ya le he hecho mejora continua. Ahora quiero hacerlo como los mejores. Entonces quiero hacerlo como los mejores. Es porque quiero referenciar por los ejemplos de los que les ha dado mejor resultado nacional o internacionalmente. Entonces lo llevo a un nivel que se llama una buena práctica. Muy raro que en nuestras entidades lleguemos en algunos componentes a nivel cuatro, pero que los hay, los hay. Son casos innovadores, sí, y que han tenido incluso reconocimientos a nivel nacional e internacional que han salido a nivel tres y han llevado a nivel cuatro. Y el nivel cinco se llama optimizado y eso no se existen familiarizados con con el lenguaje del deporte del béisbol. Es que la saca fuera del estadio, o sea, hizo el home run y realmente es un ejemplo internacional ya de que lo está haciendo de la mejor manera. Desde luego no vamos a llegar de cero a cinco en un solo iniciativa. Es un proceso de madurez, o sea, toma su tiempo. Entonces, supongamos que volviendo a esta plantilla que estábamos hablando aquí solo de los grupos de interés. Entonces decimos la valoración de cómo lo tengo los PQR para los ciudadanos. Supongamos que digo uno y uno es según la rúbrica que les mostré ahí en esta misma hoja de Excel. Es es incompleto y yo voy en el corto plazo. ¿Eso qué va a hacer? Lo voy a seguir dejando incompleto porque no no hay voluntad patrocinada, pero en el mediano plazo sí lo voy a llevar a un nivel básico. Entonces ya cuando empieza uno colocar esto, esto empieza después a darnos compromisos y conversar estos compromisos de que hay una intención. Recordemos que lo estratégico es intencional para que luego se vuelva un compromiso. Entonces aquí decimos estamos elevando la madurez de la gestión de PQR para los ciudadanos en el mediano plazo, o sea, en el 2022 es la que vamos a llevar un nivel 2. Ahora, cada vez que ponemos un número aquí, pues prácticamente nos implica tener una estrategia que lo llegue allá. O sea, poner el número sin decir cómo lo vamos a llegar a hacer, pues sería incompleto, incoherente. Entonces, esa es un ejemplo de esta plantilla solamente para uno de los nueve dominios que este rojito, que es el desde mi perspectiva, es el que genera todo el tema de la demanda y de la oferta de TI. No sé, Mónica, si hasta aquí hay algún comentario que uno o dos comentarios que de pronto veas pertinente que que demos una atención así hablada. Claro que sí, Mario. Tenemos dos comentarios aquí bien interesantes. Qué interesante pregunta, Mónica. Gracias. Bueno, sí, acá en la columna el esquema es claro. Los los trámites con los externos no es no es una responsabilidad directa de TI, no es una responsabilidad de atención al ciudadano. Pero si en eso tenemos una oportunidad y conversamos con la persona de atención al ciudadano y ellos nos dicen ahí necesariamente hay que incorporar tecnología, entonces nosotros tenemos que tenernos el radar acá. Ahora, si no queremos colocarlo en esa línea, entonces tarde o temprano sale aquí abajo en nuestras áreas de en nuestras áreas de clientes internos. Entonces no vamos a tener una interacción directa, entonces no vamos a tener una interacción directa con esa digitalización del servicio, pero a través de atención al ciudadano ellos nos van a decir yo necesito un trámite de PQR. Entonces aquí dirá las PQR a los ciudadanos. Entonces uno dice en este momento no hay no hay aplicación. Entonces esa es la realidad. Ahora DTI, quién va a encargarse como explorar el tema? Entonces aquí diríamos por decir algo un analista de DTI o un arquitecto. Y entonces aquí uno diría debilidad no existe. Al colocar aquí él no existe. De todas maneras sale la idea. Qué es lo que queremos con estas plantillas? Que salgan las ideas de construir futuro. Sí, no para vos lo digo, no para centrarnos ahí en simplemente la resignación de que eso es lo que hay y todos tienen que patrocinar eso, resignarse y no no voy a hacer nada. No, nosotros tenemos que tener rupturas en esos paradigmas y desafiar a otras cosas. Entonces puede que no salga arriba, pero si sale aquí abajo en atención al ciudadano. Ahora esta plantilla vuelvo y digo es es para instrumento del equipo. Entonces de aquí ustedes es que concluyen que lo más conveniente. Entonces por eso esta plantilla pueden ustedes quitarle, ponerle, personalizarla, enriquecerla. Esta es una semillita que les damos, pero realmente el fruto lo van a sacar ustedes con esta, con este, este instrumento. Es un solo instrumento. Al final lo que hay que decir es cómo van a quedar los servicios futuros. Entonces yo digo en la actualidad no hay un servicio de PQRs. En el futuro ya va a haber un servicio de PQRs, pero no va a estar el año entrante, sino el año dos. Y va a ser con una aplicación móvil, por ejemplo. Esa es una primera aproximación. Podríamos dar una atención más detallada si quieren por el correo más adelante. ¿Qué otra pregunta, Mónica? Claro que sí, Mario. Muchas gracias. Nos pregunta Juli Romero sobre esta matriz que se está presentando. Cuando explican los grupos de interés y servicios, habla de soportar los servicios, las columnas GH. ¿A qué se refiere con soportar? Que el servicio esté en punto en gov.com o esté iniciado el proceso. O de forma más eficiente digitalmente en una aplicación o en algunos otros medios. Bueno, la respuesta como en los exámenes del ICFES es todas las anteriores, pero el servicio de TI es desde mi unidad de TI, porque recordemos que quien está haciendo esto es el responsable de TI, ¿no? Esto no lo puedo delegar en un tercero. Yo tengo que tener ese nivel de pertenencia por esto. Entonces, yo digo, ¿en TI yo qué estoy haciendo por esa necesidad que un grupo de interés tiene y que es candidata a digitalización? Entonces, yo puedo decir, ¿no? Es que esa ya incluso la registré en los portales que acabaste de mencionar. O para eso todavía estoy atendiéndolo a través del portal o tengo una aplicación. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué tengo yo de aporte para digitalizar o para interactuar a través de tecnología con ese grupo de interés a través de un trámite? Desde luego, la responsabilidad de los trámites no es de TI. Hay una persona de atención al ciudadano que tuvo que haber hecho todo el registro de los trámites, haberlos llevado al suite con todas las fichas técnicas. Pero esos temas, desde luego, son muy detallados y en un plan estratégico, si yo en plan estratégico me distraigo a hacer la ficha de cada uno de los trámites, entonces estoy haciendo un trabajo de atención al ciudadano. Y esto es un plan estratégico. Entonces, yo por eso tengo que involucrar a la persona de servicio al ciudadano y le digo, para la próxima reunión, contribuyame usted con traerme esa lista. Y si la persona no quiere participar en esto, pues yo tendré que avisarle al director de la entidad que esa parte no está siendo incorporada en el TI porque la persona no ha podido contribuir. Y el director de la entidad tomará la decisión de qué va a hacer al respecto. Puede que el director de la entidad dice, pues TI por ahora no va a hacer nada por el ciudadano. Entonces, me parecería un poco incoherente, pero ese tipo de casos también se presentan. Entonces, uno dice, en esta versión del PETI no quedó nada para servicio al ciudadano porque no hubo participación de los representantes al respecto. Pero eso sería algo que incluso me pueden llegar a cuestionar, ¿no? De no haber hecho las cosas bien. Entonces, esa es una respuesta inicial así rápida a la pregunta, Mónica. Muchas gracias, Mario. Te propongo que continuemos para aprovechar el tiempo restante y que al final de pronto dejemos una sesión para conclusiones y también preguntas de nuestros asistentes. Gracias, Mónica. Sí, así lo haré. Bueno, estamos aquí. Este es el proceso. Estamos, llamémoslo, rompiendo una inercia en donde normalmente lo que hacíamos es inventariar lo actual, pero aquí no es inventariar lo actual. Es, 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 es proyectar y ese futuro, ¿no? Entonces, aquí estamos teniendo un instrumento para los servicios de TI, ¿sí? Y esta plantilla hay que hacerla correlacionada con lo que acabo de mencionar. Después de todo eso, después de todo eso, empiezo a tener unos servicios a los grupos de interés que, que voy a tener ya en, en una, como resultado de este, de este primer avance en servicios a mi grupo de interés. Entonces, ahora acá viene otra, otra plantilla de catálogo de servicios de TI. Y catálogo de servicios de TI. Desde luego, hay unos servicios de TI que están enfocados. En nuestro grupo de interés, ya los tuvimos allá. Ahora aquí hay otros servicios de TI que tenemos que implementar, que son habilitadores de los servicios a los grupos de interés. Entonces, en TI hacemos demasiadas cosas. Por ejemplo, tenemos servicios de soporte técnico. Ya estamos hablando algo más interno, ¿no? No, externo. Entonces, configurar equipos de cómputo, dar un soporte a primer nivel, apagar un incendio, o sea, gestionar un incidente, entrar a, 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 a solucionar un problema causa raíz. Entonces, uno debería organizar no solamente los servicios de TI para los grupos de interés, sino los, los servicios de TI por categorías. Entonces, servicios de soporte, que esto normalmente después tendré que implementarlos o los estaré implementando a través de una mesa de servicios. Servicios de mantenimiento a los sistemas de información, desde luego, un grupo de interés, como por decir algún ciudadano, no me va a decir, hágame este nuevo requerimiento, constrúyame este listado. Pues, por lo general, no. Entonces, yo en TI también tengo que tener un servicio de mantenimiento a los sistemas de información. Y aquí hemos colocado varios de los servicios que TI también tiene que implementar, porque tiene que evolucionar los sistemas de información. También TI tiene que implementar servicios para administrar los datos, sea las bases de datos, los repositorios, la publicación en la página, en fin. Entonces, aquí hay una lista larga, larga de, de servicios de TI. Puede que algunos de estos, ustedes digan, en este momento no opera y es pertinente. Entonces, si, si el servicio no lo tienen, no lo borren. Entonces, colocan aquí, en este momento no está, no está implementado, pero me sirve esta lista, porque en el futuro sí voy a implementar. Puede que sea algo incipiente por ahora, pero puede que si utilizo los numeritos que veíamos del modelo de madurez, digo, en esto soy en cero, pero en el año entrante por lo menos voy a llegar a un uno, o sea, ya no me voy a quedar en cero. Ya empiezo a hacer algo, puede que no esté totalmente completo, pero, pero es un avance que hay que también reconocerlo. Administrar la infraestructura. También tengo que implementar en TI servicios para administrar la infraestructura. Aquí ya estoy hablando un lenguaje muy de TI en esta plantilla que estamos acá, hablando el lenguaje de la entidad y de nuestro grupo de interés. Pero yo puedo decir que tengo acá esto, pero esto hace cascada en esto, o sea, cascada no quiere decir que este le casque a los otros, sino que esto tiene influencia en mi operación interna del servicio. Entonces, tiene un impacto. Yo tengo que implementar servicios en TI en administrar la estructura, la infraestructura. Muy probablemente todos los participantes ven que esto ya está implementado en la entidad, pero si alguna de estas no está, pues qué bueno, porque esta plantilla les puede ser de referencia para decir en eso estoy en cero en nivel de madurez y lo voy a llevar a un uno y eso lo voy a empezar a cerrar en dos años o en un año. Ese es parte del ejercicio de construir el escenario futuro. En administrar software base, desde luego, esto no nos lo van a entender nuestro grupo de interés externo ni nuestro jefe de dependencias, pero que tengo que administrar las licencias y otros productos de software base y plataformas. Claro, eso lo tengo que hacer y es un servicio que hay que implementar y esto nos ocupa mucho tiempo. Y a veces no es suficientemente reconocido en nuestra entidad todo lo que hacemos por esto. En temas de gestión de tecnología, tecnología no solamente entrega recursos, también tecnología hace gestión y por esto el marco de referencia publicado por el Mintic desde sus primeras versiones hasta la última versión 2. Habla de tener un modelo de referencia, un marco de referencia para la arquitectura empresarial de la gestión de TI y habla que debemos en TI también planear los servicios que vamos a prestar, formular arquitectura de las soluciones que no tiene la entidad y alguien las tiene que pensar y definir y estructurar, gestionar contratos, liderar proyectos, darle soporte a las necesidades de la entidad, gestionar servicios, en TI nos toca administrar también el capital humano de TI. ¿Qué quiere decir capital humano de TI? Pues puede que TI sean cuatro personas o dos personas, pero esto las personas no me las va a entrenar, capacitar, orientar, motivar el área de capital humano. Quien lidere TI tiene que armar su equipo y que sea un equipo ganador y que esté comprometido y que trabaje por resultados, no solamente por marcar tarjeta y sentarse y salir a tiempo. Entonces, hay muchas cosas en TI que también nos toca hacer. Ahora, puede que alguno de ustedes dice en estos temas eso casi no queda tiempo. Ah, bueno, pues ese es un hallazgo. Hay que organizar esta parte. Entonces, esta es una plantilla que ya permite entonces entrar. Si ya teníamos algo aquí, entonces ya empezamos a organizar nuestro catálogo de servicios de TI basado no solamente en las necesidades externas, sino en la operación de TI. Entonces, esta es una buena plantilla. Lo interesante de esta plantilla es que el método es el mismo. ¿Cuáles tengo? ¿Cuáles no tengo? Y ¿cuáles serían las, el DOFA? O sea, las debilidades que le vemos nosotros. Es una reflexión, ¿no? Que hacemos de debilidades al respecto de este servicio de TI. Por ejemplo, hay uno que dice aquí administrar incidentes. Y supongamos que administrar incidentes, yo digo, eso lo tengo implementado, pero en un Excel y cada persona que recibe la llamada o lo tengo a través de un correo electrónico, pero, pero no centralizado, sino muchos correos. Entonces, se pierde la trazabilidad de un incidente. Los Excel se manipulan, se pueden perder, etcétera. Entonces, uno en debilidad dice la gestión de incidentes no está siendo atendida por un sistema de información de mesa de servicios. Entonces, uno diría, pues, ¿qué hay que hacer? Pues, esa es una oportunidad y hay que crear una iniciativa de implementar una mesa de servicios. Ahora, puede que uno diga en la mesa, en el tema de atendir incidentes, estoy haciendo lo básico. Entonces, en la madurez me da un 2 y lo voy a llevar en el corto plazo a un 3. Y en el mediano plazo creo que me voy a quedar ahí en el 3 porque con eso es más que suficiente. Y entonces, ¿qué voy a hacer para implementar esa mesa de servicios? Digo, bueno, entonces, el año número 1 lo que voy a hacer es hacer un estudio de mercado y el año número 2 ya la implemento. Bueno, entonces, ya estamos construyendo no solamente el escenario futuro para un servicio de TI, interno de TI para el consumo interno de la entidad, sino que también estoy empezando a diseñar iniciativas de la hoja de ruta. Esta otra que les explicaba en la sesión anterior es que TI no puede quedar sin gobierno. O sea, TI tiene que tener un equipo y un modelo y una instancia que tome decisiones, evalúe resultados. Entonces, el modelo de gobierno que de pronto algunos de ustedes han descargado, esa guía que está publicada del marco de referencia para gobierno y gestión de TI, dice que en TI debo tener unas políticas. Muy probablemente las políticas no están documentadas, pero si nos ponemos en ese tema, muy probablemente decimos en este momento no están documentadas, pero el año entrante voy por lo menos a hacer una partecita de esas políticas. Tengo implementado una instancia de gobierno, sea un comité que se siona, no sé, cada mes. Puede que en la situación diga no, no, no está definido. Ah, bueno, no está. No vamos a buscar el culpable. Simplemente vamos a evaluar qué vamos a hacer al respecto de eso, ¿no? Estamos construyendo. Si no hay nada, pues construimos la primera fase. ¿Qué tan implementada está esa instancia de gobierno? Pues acá hay varias preguntas que las tomé del marco de referencia que está publicado, pero la llevé a este instrumento para que a través de este instrumento generen ustedes ideas de cómo avanzar también en gobierno de TI. O sea, TI no se maneja solito. Alguien tiene que evaluar, tomar decisiones, monitorear las cosas. Si no, TI se vuelve un tema netamente operación y eso nos entretiene muchísimo. Pero aquí no estamos para estar entretenidos. Estamos es para ser productivos, para contribuir al valor público. Entonces, TI tiene que sacar un poquito la cabeza de allá de ese entretenimiento o esa operación y construir futuro. Entonces, habrá unos trabajando en la operación, pero otros en la transformación. Entonces, el gobierno, el modelo de gobierno tiene que estar trabajando eso. Acá hay otra plantilla, como les explicaba en la sesión anterior, de representar cómo está TI. Entonces, ¿cuántas personas hay en TI? Supongamos, en este ejemplo, aquí hay 15 personas. Está el jefe, está el coordinador administrativo de TI, está el gestor de uso de apropiación, hay un arquitecto, hay dos analistas, dos desarrolladores. Puede que estas personas no todas sean de planta, ¿no? Puede que unas sean contratados como servicios profesionales o a través de una empresa, como en algunas compañías un poco más grandes que tienen un proveedor de recurso humano que se llaman fábricas de software. Pero yo tengo que evaluar cuántas personas tengo en TI y esas personas, qué tan preparadas las veo yo. Y muy probablemente sobre cada rol podré encontrar debilidades, fortalezas, oportunidades, amenazas. Puede que me falten roles. Ah, bueno, también puede pasar. Puede que no esté en un alto nivel de madurez. ¿Y qué voy a hacer en el corto y el mediano plazo? Entonces, digo, esto voy a gestionar la contratación el año entrante de otro desarrollador, porque realmente hay mucha traer represada. Y pues hay que hacer un contrato, hay que formarlo y hay que vincularlo con esos proyectos. ¿O qué voy a hacer en el mediano plazo? Acá hay otra plantillita para que por favor la vayan evaluando. La semana siguiente que tengamos otra sesión podemos entrar a revisar cómo han avanzado, qué han entendido y creen que pueden aplicar al respecto de esto. Aquí hay otra. Es cómo funciona TI. Entonces, tomé todo el marco de referencia de gestión de TI, del marco de referencia de arquitectura empresarial para la gestión de TI. Dice que en TI debe tener una parte administrativa. Entonces, dice mantener la arquitectura empresarial de TI. Puede que el municipio que está haciendo esto diga, no, yo no tengo nada de eso. Bueno, pues eso, esa es la situación actual. En esto yo coloco aquí, en este momento, no está implementada eso porque una sola persona haciendo todo, pues, imposible. Entonces, hoy en día eso es. Y hay una oportunidad de implementar esas prácticas o hacer el PETI. Ah, bueno, muy probablemente algunas entidades ya tienen establecido ese procedimiento de hacer el PETI y lo revisan con cierta periodicidad. Pero alguien dice, esta es nuestra primera experiencia de PETI. Entonces, esto es una responsabilidad de TI. Todo esto que está aquí es responsabilidad mínima de una unidad de TI. Ahora, si no la estoy pudiendo cumplir, muy probablemente es porque no tengo recursos. Otra, porque no estoy familiarizado. Y, bueno, esto es parte de esa madurez que vamos desarrollando con este tipo de ejercicios. Dice que TI también tiene que evolucionar las aplicaciones. Tiene que hacer desarrollos, pruebas, etcétera. Que TI también tiene que administrar la infraestructura. Entonces, por todo, por cada servicio de TI que habíamos empezado a organizar en este catálogo, tengo que establecer un proceso y unos actores. Entonces, el proceso y los actores hacen que se preste el servicio y que el consumidor perciba el valor. Entonces, esta plantilla sirve para entrar a hacer la valoración de lo actual, pero no solamente para eso, sino decidir qué voy a hacer en el futuro. Acá hay una matriz que se llama la RAC. Algunos le colocan la I de RACI. Y es que yo, para cada uno de los procesos de TI, y aquí colocando los roles de TI, esto lo expliqué en la sesión anterior, yo defina quién es el responsable de ese proceso. Puede que encuentre que, supongamos, como esta fila, no tiene ningún responsable. Quiere decir, pues, que nadie lo está haciendo. Entonces, bueno, esa es la realidad. Ahora, en el futuro, debo asignar a alguien para esto. Entonces, R es el responsable y A es la persona que asegura que el responsable cumpla su labor, lo supervisa, porque puede que la persona sea responsable, pero se descuide. Entonces, alguien tiene que entrarle a alertar al respecto. Y si hay otro rol que le apoya al responsable, se le coloca una C porque le colabora a ese responsable. No es el responsable directo, pero sí le colabora en atender eso. Entonces, aquí con esta matriz empezamos muy probablemente a ver que hay filas que no tienen R, que tienen R y no tienen A, o hay columnas que no es claro qué hacen. Entonces, uno dice, uy, eso está raro porque tengo la persona y es como haciendo nada. Entonces, tengo que ponerla en algunas cosas que responda y de resultados, otro instrumento más. Y, bueno, voy a dar un recorrido general y espero, pues, que ustedes se familiaricen con este instrumento y en nuestra próxima sesión podamos seguir conversando al respecto. Aquí está todo el catálogo de aplicaciones. Ahora, es importante que entendamos que en un PETI no es un trabajo de arquitectura porque el trabajo de arquitectura es mucho más profundo. Entonces, aquí en el PETI lo que debemos decir es con qué aplicaciones cuenta la entidad. Puede que sean nacionales como el CIF o el CIEP o el SECOF, pero hay otras que sí son de la entidad, misionales o hay entidades que tienen una herramienta de aprendizaje, que, bueno, tienen el portal, la intranet, etcétera. Entonces, aquí hay que hacer el inventario de aplicaciones, pero no para entrar a decir, y tiene tantas líneas de código, está hecha en PHP versión tal, tiene este servidor de aplicación, etcétera, porque eso es un trabajo de arquitectura. Aquí estamos en un trabajo de estrategia que está mucho más arriba. Entonces, aquí tenemos simplemente que inventariarla y dar un concepto. ¿Qué quiere decir dar un concepto? Entonces, si eso tiene debilidades, fortalezas, oportunidades o amenazas, si eso se le puede hacer alguna innovación, si la valoro desde una perspectiva de ese modelo de madurez, me da un 2 o un 1 y a dónde la voy a llevar. Entonces, estos son instrumentos para idear, ¿cierto? Aquí hay otra matriz que también la expliqué en la sesión anterior y es qué tanto apoyan las aplicaciones los procesos de la entidad. En la fase 1 veíamos que la entidad tiene unos procesos. Entonces, uno debería decir, por ejemplo, el SECOP. Entonces, el SECOP, ¿a qué proceso apoya? Entonces, uno dice, ah, pues el SECOP le apoya a este proceso de contratación. Entonces, quiere decir que sí tengo algo de TI apoyando este proceso. Es una perspectiva diferente. Procesos, la otra que veíamos hace un rato eran servicios. Pero aquí vamos a ver que muy probablemente, ahora, si alguien dice, para eso le doy un Excel. No, eso no es una aplicación. Entonces, aquí solamente colocamos las aplicaciones. Las penúltimas pestañas o hojas están los datos. ¿Qué tanto he avanzado en organizar los datos? Que soy custodio en TI, ¿no? O sea, TI yo los cuido, yo les doy herramientas para eso, pero, pues, no soy el dueño. Entonces, aquí ir organizando qué tanto he avanzado en el tema de datos. ¿Qué tantas tecnologías uso en TI? Muy probablemente estas son tecnologías para evolucionar TI. Entonces, marcos de desarrollo de software, herramientas de diseño, herramientas de automatización de pruebas, etcétera. O como dice el plan de transformación digital. ¿Y qué tecnologías emergentes creo yo que en mi PETI debo incorporar? Como, por ejemplo, el blockchain o el big data o internet de las cosas o DevOps. Bueno, esto tiene toda una conceptualización, pero esta es una plantilla. Y ya llego a la última, que es, ¿y qué tanto tengo en infraestructura? Entonces, hago la salvedad de que esto no es un catálogo de servicios de infraestructura ni un inventario de activos fijos, porque hemos visto en algunos PETI que hasta colocan la referencia y el serial de cada máquina. Eso no es de un plan estratégico. Aquí lo que nos interesa saber es, ¿qué tengo de data center? ¿Cuántos servidores? ¿Cuántas máquinas virtuales? ¿Qué tengo yo de balanceador de carga? ¿Si tengo o no tengo? ¿Qué tengo de conectividad? ¿Qué tengo de data center externo? ¿Qué tengo de equipos de seguridad, de computadores personales y de otros periféricos, biométricos, impresoras, escáner, cámaras, etcétera? Kioscos de puntos de información, como los de Vive Digital, etcétera. Equipos de videoconferencia. Y aquí en esta parte yo debo tener estas categorías generales, no para que esto se convierta un inventario de activos fijos. No, esto es para que yo haga una valoración de qué tan pertinente es, si sobre eso hay iniciativas de fortalecimiento, si sobre eso hay cosas que crear, si hay cosas que elevar el nivel de madurez y empezar aquí sobre todo a coleccionar ideas. Y es, esto hay que resolverlo el año entrante o esto, o puede que digan, esto no vamos a hacer nada. Entonces, este es un instrumento, espero que ustedes le vean el valor que hay detrás de esto. Muy probablemente ustedes no se imaginan los años que ha costado construir estos modelos y que ustedes ya lo van a disponer para empezar a reflexionar sobre a dónde quieren llevar TI en la entidad, entendiendo que no es un tema de una sola mesa de trabajo, sino hay que tomar decisiones de a dónde voy a evolucionar esto. Espero a través de este recorrido y este instrumento que les acabo de socializar, estarles dando otra perspectiva de todo lo que está en juego en un trabajo desde Planación Estratégica de TI. Les cedo la palabra a mi moderadora estrella, a Mónica, para que nos comente algunos detalles finales. Mario, claro que sí, muchas gracias por esta explicación con unos ejemplos tan claros para las diferentes entidades que nos han acompañado hoy. Solo una última pregunta para que aclares a las entidades que está siendo recurrente y es sobre este material de trabajo, sobre estas matrices de trabajo que nos has presentado y que hemos dispuesto para las entidades. Entonces, nos han preguntado si el instrumento que facilita la valoración del PETI, cómo se llevan estas matrices, cómo estas matrices o instrumentos se relacionan con los de MINTIC, si estas matrices son obligatorias o son instrumentos de trabajo. Entonces, para que por favor nos recuerdes y nos des esas aclaraciones para todos los participantes y muchísimas gracias. A ti, Mónica, eres muy amable. Bueno, las matrices que MINTIC ha publicado para el PETI son una base, una base, pero es un apoyo que da el ministerio para orientar a los equipos de los líderes de tecnología. Las matrices de MINTIC no tienen instrumentos tan específicos como los que acabamos de ver. Por eso, en conversación que hemos tenido con el líder de estándares del ministerio, él nos decía, si podemos enriquecer, enriquezcamos. Desde luego, el propósito de esto no es confundir, es dar instrumentos para generar ideas. Entonces, ustedes ven que en las plantillas que tiene publicadas el ministerio, hay información muy interesante para la fase 1, muy interesante para la fase 1, y hay mucha información valiosa para la fase de construir la hoja de ruta, y ahí hay muchos ejemplos. Entonces, hay unos ejemplos muy valiosos para el principio y para el prefinal, pero para los intermedios vimos que no había muchas plantillas, no había apoyo. Entonces, por eso, nuestro aporte y la invitación que nos han hecho es contribuyamos con plantillas. Ahora, las plantillas no son obligatorias. Las plantillas son medios para generar ideas. Entonces, si yo puedo generar las ideas de una forma diferente, pero las ideas tienen una hilaridad y una articulación que de verdad atienden la demanda de los grupos de interés, entonces, bueno, esa es otra forma de hacer el PETI. Nosotros, pues, aquí queremos darles las recomendaciones del paso a paso, no solamente alineadas al marco de referencia, al modelo de arquitectura, a las guías, sino también capitalizando muchos años de experiencia de formular PETIs. Entonces, esto que ustedes están disfrutando es algo muy valioso que esperemos le puedan sacar el mejor provecho del caso. El tema al final es hay que hacer un PETI y que el PETI, al verlo, al leerlo, sea coherente. Pero yo puedo leerlo y ser coherente, pero puede que a la entidad no le resuelva sus desafíos. Entonces, aquí lo más importante es equipar a todos los líderes de TI, y sus principales representantes de equipo para que hagan este trabajo con mejores herramientas, con mejores niveles de reflexión para que puedan construir el plan que ayuda a fortalecer la entidad, a adoptar las políticas de gobierno digital y, desde luego, a generar un mayor valor público. Esa es como la respuesta general. Bueno, creo que hemos dado un recorrido bastante profundo ya a estos temas del PETI. Desde luego, la semana entrante enfocaremos en nuestra siguiente taller unos ejercicios para entrar a hacer análisis de dimensionamiento de iniciativas que cierren las brechas. Entonces, estaremos muy atentos durante cualquier momento para resolver inquietudes, ya sea de la fase 1, de la fase 2 o de lo que hoy hemos empezado a conversar y desplegar de la fase 3. Entonces, bueno, mil gracias por su tiempo. Esperamos que acaben de tener una buena semana, que se sigan cuidando y estaremos a sus servicios. No sé si, Mónica, quieres dar un cierre final. Mario, muchas gracias por toda esta exposición de PETI, metodología fase 3. Muchas gracias a los asistentes que nos acompañaron hoy y les invitamos a diligenciar la encuesta de cómo les ha parecido este taller. Es un insumo muy importante para nosotros identificar los aspectos que son susceptibles de mejorar. Que tengan muy buena tarde y nos vemos la próxima semana en la continuación del próximo taller de PETI. Gracias. Un saludo, un abrazo para todos.